¡Ah, me fíjate! ¡Los 5 mil! ¡Los 5 mil! ¡Lo mejor! ¡Lo voto siempre! ¡Lo mejor! ¡Lo voto si lo vete siempre! ¡Lo mejor! ¡Votola! ¡Votola fuerte! ¡Hayamosa! ¡Victoria hasta la muerte! ¡Hokkaido! ¡Mayoneses hasta el final! ¡Kami! ¡Aullando el destino! ¡Mensabolcoños! ¡Fuerza y estrategia! ¡Los! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Están siempre listos! ¡Tropa! ¡Shinigami! ¡Honor hasta el final! ¡Mensabolcoños! ¡Fuerza y estrategia! ¡Los! ¡Mensabolcoños! ¡Fuerza y estrategia! ¡Los! ¡Cambio la victoria! ¡Cambio la victoria!